Hay gente que está ganando mucho dinero con TikTok Now. Yo justo ahora acabo de subir un vídeo explicando cómo funciona la aplicación y en un minuto literalmente ya he ganado 12 euros. En este vídeo te voy a enseñar a cómo podemos retirar este dinero. Si no sabes de lo que estoy hablando, te voy a dejar el primer vídeo en una tarjeta y también en la descripción de este vídeo. Bien, recordemos rápidamente que TikTok está pagando a la gente por usar TikTok Now. Si todavía no tienes TikTok Now, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y mi código para que te registres. Cuantos más amigos llevemos a la aplicación, más dinero vamos a generar. Por cada amigo que se registre, vamos a ganar 2 euros. Más 5 euros por cada amigo que inicie sesión todos los días durante la primera semana. Cuando vayamos invitando amigos, podremos ver el progreso aquí, donde pone ver progreso. Y nos pone, de momento han entrado 5 personas. Nos pone las recompensas pendientes, que son 23 euros. Y aquí tenemos las personas que hemos invitado y podemos ver, pues conforme vayan avanzando los días, pues si mañana inician sesión, si pasado mañana inician sesión y iremos ganando dinero conforme su actividad. Como te digo, acabo de publicar el vídeo, por eso solo está marcado el primer día, que es ahora mismo que han iniciado sesión. Bien, si queremos retirar el dinero, pues vamos aquí en la parte principal y vamos a retirar. Aquí tenemos el saldo, actualmente tengo 12 euros y podemos retirar toda una cantidad, un euro y medio, 0,4, no sé por qué, pero bueno, vamos a retirar 12 euros. Le damos a retirar, se nos abre TikTok, ¿vale? Y aquí vamos a, primero obviamente vamos a tener que añadir nuestra forma, nuestro método de retiro. En este caso tenemos transferencia bancaria o PayPal, ¿vale? Yo en mi caso prefiero PayPal. Vamos a darle a PayPal y aquí, pues esencialmente, nos va a decir que abramos nuestra cuenta de PayPal y aquí voy a tener que iniciar sesión. Muy bien, iniciamos sesión, aceptar y conectar. Y aquí nos dice, debido a altos volúmenes de solicitudes, porque obviamente todo el mundo ahora está intentando retirar el dinero, los retiros vía PayPal y transferencia bancaria están experimentando retrasos y se estima que llegarán en 3-5 días hábiles. Nos disculpamos por las molestias. Bueno, no tengo prisa, la verdad. Y aquí podemos darle a retirar ahora. Ahora vamos a darle, confirmamos la retirada y ya está. Nos dice que la retirada está en curso. En este caso el saldo nos saldrá en 0, pero podremos ver el importe total de recompensas que pone 12 porque es el total de recompensas que hemos ganado. Y nada, ahora pues a esperar a que nos llegue el dinero a la cuenta de PayPal. Si te ha servido este vídeo y quieres ganar dinero con TikTok Now, agradecería que utilizases mi código y mi enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!